¿Cómo te sientes después de haber terminado la carrera? Pues me siento muy bien, es la primera vez que participo en una carrera, entonces es una muy buena experiencia. ¿Volverías a participar en este evento o en otro? Sí. ¿Qué sientes de saber que con tu participación estás apoyando a un niño en su tratamiento de cáncer? Pues me siento muy bien, la verdad, digo, sí es de importancia como que estos eventos se insultan más, pues para seguir apoyando este tipo de causas. Y ya por último, ¿cuál fue la parte que más disfrutaste de todo eso? Pues el ambiente, la gente, correr también, estuvo muy padre y todo, y los ánimos que dan. Perfecto.